El hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón realizó el proceso para la compra de 78 camas eléctricas. Sin embargo, el proveedor no cumplió con todas las especificaciones solicitadas y tuvieron que ser devueltas a la empresa. Así lo indicó el administrador del nosocomio, Ramón Castro. Por un detalle técnico, de características técnicas, se tuvieron que devolver. Entonces, estamos esperando la resolución de la empresa con la fábrica que está en Europa. Porque las camas sí vienen con características muy importantes para el paciente. Y eso nosotros lo vamos a defender, que las camas vengan principalmente para cumplir con la comodidad y calidad en la atención del paciente. Y entonces, esto es unas condiciones muy rigurosas que tiene que cumplir el fabricante. Lógicamente, estamos a tiempo porque estamos comenzando el año, pero la empresa sí tiene que... Estamos esperando a ver qué va a responder la empresa. Porque en realidad, las camas llegaron y no se hizo ningún tipo de recepción, ni provisional, ni definitiva. Entonces, todavía el hospital no las ha recibido. Las camas llegaron al país y fueron revisadas, pero no cumplían con todo lo solicitado. Bueno, hay un administrador del contrato que es un doctor, el doctor Mario Boschini, que él sí tiene el cartel y sabe que pidió como características de las camas. Y un tipo de control que es para uso del paciente, es si no está incorporado, donde se solicitó. Entonces, por esa condición que es fundamental para la comodidad del paciente, pues lógicamente se tuvieron que devolver. Entonces, lógicamente el fabricante y el proveedor tienen que cumplir fielmente con lo que se solicitó. La fecha para tenerlas en el hospital aún no está definida. Todavía no tenemos fecha porque el proveedor no nos ha dado ningún tipo de solicitud, porque ellos tienen tiempo hasta el 25 de abril. O sea que prácticamente ellos están todavía en el tiempo para entregar. Entonces, antes del tiempo, si no recibimos ninguna solicitud, pues lógicamente tenemos que esperar porque el tiempo de entrega está todavía vigente. Se trata de 74 nuevas camas eléctricas, más modernas y cómodas que serán destinadas para las áreas de cirugía de mujeres y hombres en el hospital Escalante Pradilla. La inversión ronda los 300 millones de colones. Este proyecto fue aprobado por la CAE Costaricense Seguro Social y está incluido dentro del portafolio de inversión de la institución. Algunas de estas camas tienen una especie de grúa. Este proyecto lo consideran necesario para que los pacientes hospitalizados tengan una mejor estancia mientras están aquí. Son 74 camas, bueno, llamamos corrientes eléctricas y cuatro camas que vienen incorporadas a una grúa. Para pacientes un poquito gorditos que el funcionario se dificulta movilizarlo. Entonces, una grúa incorporada a la cama que ayuda a la movilidad del paciente. Solo están a la espera de que lleguen estas nuevas camas.